Hola, buenas tardes. Este training es bien breve, es para explicarles algunos datos sobre el sistema y algunos tools de los que pueden hacer uso. Hoy les voy a explicar cómo colectar data desde el calendario. Ustedes una vez que estén en su cliente, si lo pueden ver acá, van al calendario. Hoy es abril 25, creamos que estamos haciendo nuestra visita para el día de hoy. Creamos nuestra visita, como usualmente ustedes hacen. Digamos que estamos yendo de 7 y media a 9 y media de la mañana. En las partes que estuvieron presentes, cambios en el entorno, el código que estén biliando, etc. Una vez que ustedes le dan a salvar, automáticamente les va a salir para colectar la firma, para guardar los documentos, etc. El punto de hoy es Data Collection, que significa que ustedes no tienen que ir al tool de Data Collection desde el cliente para colectar data. El objetivo que tiene este nuevo tool en Office Puzzle es que ustedes de la misma visita, pues le den clic a esta pestaña que les va a salir. Para algunos va a ser la tercera, para otros va a ser la cuarta. Y esta pestañita les va a indicar a ustedes los behaviors. Si cambiamos acá, serían los replacements. Si cambiamos, serían el caso de las analistas, los caregiver competencies y los RBT competencies. Entonces, les repito, el objetivo de este tool, ustedes pueden seguir colectando data desde donde lo hacían usualmente, ya sea el Data Shield, ya sea el Ongoing Collection, el que usen. Pero ahora, esta adicional, pues, les permite hacerlo desde el mismo evento en el calendario. Les repito, desde la visita, ustedes le van a dar clic a este tool de Data Collection y van a poder colectar data acá. Por ejemplo, si estamos colectando la data en los malabartes, pues, le ponemos si el cliente hizo un selfie y le ponemos un más. Si el cliente, pues, tiró un objeto, lo marcamos. Si hizo un tax refusal, pues, lo marcamos. ¿OK? Si se escapó, pues, lo marcamos. Entonces, esto nos va a facilitar que mientras el terapista esté en la sesión, puede ir colectando la data sin tener que ir atrás, sin tener que buscar en otro sitio. Digamos que estamos en la sesión y el terapista no se acuerda para qué es el más, para qué es el menos, pues, va a ir acá. Y acá les dice que el más es para la ocurrencia del evento. Digamos que queremos hacer como estamos, estamos haciendo una sesión de supervisión y como analistas queremos ver el progreso del cliente. Si está, si está avanzando con respecto a él, con respecto a la semana anterior. Y desde aquí, desde el mismo behavior, le damos clic a este ícono y nos va a salir todos los datos del behavior. Entre esos datos nos va a salir el chart y vamos a poder ver con este chart cómo se está comportando este behavior. ¿OK? De esta manera podemos comparar la data que tenemos hoy con la data que ha venido pasando en los últimos días, en las últimas semanas, etc. También podemos ver el baseline por si queremos chequear de qué fecha es el baseline y cuándo fue el baseline. Si no sabemos bien en qué objetivo estamos trabajando y el artículo nos dice, OK, acabo de colectar un self-inviary pero no recuerdo en qué objetivo estoy, ustedes pueden darle acá a este ícono y seleccionar aquí el objetivo y van a ver toda la información del objetivo en el que se está trabajando. Las instrucciones, usted le puede poner desde el service plan las instrucciones al ARBT, la descripción del behavior, digamos que tenemos el ARBT en la sesión y el ARBT nos recuerda. Ok, no recuerdo si cuál era la topografía del behavior o no recuerdo si darse con la mano derecha es parte de la topografía, pues bueno. Básicamente le damos clic acá, vemos la descripción y aquí nos recordamos cuál es el, que esto, todas las incidencias que se entienden como self-inviary behavior en el caso de este cliente. ¿OK? Entonces, bueno, nada, esto es uno de los tools que están, lo mismo para los replacements, lo mismo para el caregiver competency, por ejemplo, podemos saber acá cómo se ha comportado en los últimos meses, cuál ha sido el baseline, en qué objetivos trabajamos, quizás no nos acordamos si estamos colectando data para el behavior de tantrum o el self-inviary, acá vamos al estilo y sabemos en qué estilo estamos, etc. Entonces, gracias a todos por ver, espero sus preguntas, me dejan saber si quieren algún otro tema que deseen que les explique. Por hoy fue, cómo hacer el data collection desde el evento sin tener que salir de su sesión en Office Post. ¿OK? Muchas gracias, que tengan feliz tarde.